Que quisiera hacer cosas grandes por Dios, que quiere romper con el mundo, que quiere ser valiente, que quiere aceptar a Cristo como salvador personal, hoy lo invito a ponerse de pie, sabiendo que el mundo está tan feo, que lo único que vale es ser de pie a Dios por encima de todas las cosas. Este es tu deseo por favor, te voy a poner de pie para tener la pasión. Gracias por ver el video. ¿Dónde están los que un día? Dímelo al Señor, tu palabra yo voy a predicar. ¿Dónde están los que un día no me quiero unir sus fuerzas y luchar hasta el final? ¿Dónde están los que un día no me quiero un día? ¿Dónde están los que un día no me quiero un día? Por mi creación, mientras hoy suprime a un prójimo sin compasión. ¿Dónde están los que un día no me quiero un día? ¿Dónde están los que un día no me quiero un día? ¿Dónde están los que un día no me quiero un día? Pero hay tu fiel reverente esperando al Señor. ¿Dónde están los que un día no me quiero un día? ¿Dónde están los que un día no me quiero un día? ¿Dónde está el Señor mi Creador? ¿Dónde está el Señor mi Creador? Mira tu pueblo, que dime de dolor. Ven Señor, ven Señor. Y mi Heroína. La presencia del Señor No hay respeto entre hermano, lo que reina es la ambición, y la guerra es el medio de comunicación. El que sea más fuerte es que tiene la razón. La hora es un ritmo de antigüedad, ya romano es duelo y todo está al revés. Y aunque la indiferencia del mundo hacia Dios, hay un fiel prevalente esperando al Señor. ¿Dónde está el Señor mi Creador? Diga a tu pueblo, que me de dolor. De aquí, yo vengo presto y ganado conmigo, dice el Señor. Oh, mi Creador, diga a tu pueblo, que me de dolor. Ven, Señor, ven, Señor, que me de dolor y da tu mansión. Ven, Señor. Ven, Señor. Cristo viene pronto. En ese momento en que nosotros...